de Piñarola. Diago Vecino y a los 26 minutos Liverpool se pone 1 a 0. Vecino pone la apertura. Yo creo que fue ilícito el gol. Me parece que no hay nada para reclamar. Golazo de Liverpool en el centro de Zamudio. Muy bien tirado y Liverpool lo gana 1 a 0. Tato lo decía recién. Se jugaba en la error. La perdió Coelho. La ganó Luciano Rodríguez y ahí se generó toda la jugada. Ahí arranca la jugada, pero después se ve venir el centro y no toman referencia de los dos que podían haber cabeceado la pelota o que podían cabecear la pelota. Ahí lo tienen que tomar a muerte y no perder hombre y bueno se le dejó esa posibilidad fue un error de Peñarol, pero también una virtud de Liverpool.